a decirnos desde dónde se conectan. Estamos, Mauro, ¿por qué plataformas en el momento? Estamos en todas ya, Pablo Alayri. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en TikTok y en el canal de YouTube. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dicen, qué reportes hay más en el mundo del caballo, qué es el brío, el carácter y el temperamento. Es como yo digo, esto es como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Trinidad. Trinidad, porque mucha gente confunde sobre todo lo que es el temperamento y el carácter. Tienen como muy definido, digámoslo de cierta manera, lo que es el brío. Pero ya cuando uno empieza a preguntarle a la gente, que le dé a uno una definición exacta de lo que es el brío, de lo que es el carácter y de lo que es el temperamento en los caballos, empezamos a ver que no hay tanta claridad como uno quisiera que tuvieran los que, inclusive los más importantes, que son los manejadores de los caballos. Entonces vamos a proceder, voy a primero a ponerme los ojos y voy a leerles algo que escribí para este día acerca de lo que es el brío, el carácter y el temperamento. Entonces vamos a arrancar por el brío. ¿Qué es el brío? El brío es la pujanza, la resolución y fuerza grande y mantenida con la que se impulsa una acción. Un ser brío es un ser resuelto, enérgico y de gran espíritu. Entonces empezamos a descudriñar un poquito lo que quiere decir todo esto. Entonces vamos por partes para que nos entendamos. Entonces decimos que es pujanza, ¿cierto? Hablamos de lo que es resolución. Hablamos de qué es la fuerza. Ojo con esto que más adelante nos vamos a volver a encontrar con esto que es la fuerza que impulsa el movimiento, ¿cierto? Y este ser tiene que ser enérgico por un lado y ojo a esto que vamos a hablar de esta palabrita enseguida y la voy a poner grande. de gran espíritu. Entonces, para uno dar una definición de lo que es el brío, tenemos que hablar de la pujanza. ¿Qué es la pujanza? Es la decisión. Es la determinación. Es lo que lo hace a uno ir hacia adelante. O sea, no importa, digamos, la dificultad que se presente, pero mi pujanza y mi fuerza, digámoslo, hace que la acción se conjugue de la manera que tiene que ser. La resolución, mire, hay gente que, por ejemplo, dice ¿usted es bravo? Y uno dice, no, yo no soy bravo, yo lo que soy es resuelto, ¿cierto? O sea, cuando yo no tengo temor, cuando mis temores por decir algo, muchas veces el que habla en público, el que tiene que hacer una presentación, el que tiene que presentar un examen, el que tiene que hacer algo delante de gente, muchas veces causa, digámoslo, duda, miedo, angustia, pánico escénico. Y el pánico escénico acompaña a los caballos en el momento de qué? En el momento de hacer una presentación. Entonces, ese brío debe tener resolución. ¿Fuerza que impulsa qué? El movimiento. Es que la fuerza determina muchas veces es el que yo sea capaz de hacer una acción. O sea, si yo soy, ahora hablaba aquí fuera de cámaras, que muchas veces nosotros confundimos esto con caballos desbriados, ¿cierto? Y ojo a lo que les voy a decir, cuando un potro está, por ejemplo, suelto, o se está, está haciendo su crecimiento, digámoslo, en un potrero, entonces, uno, uno piensa como criador, por sí, ideal que el potro se esté moviendo. Me parece maravilloso que a todo momento el potro tenga un nivel de energía, digámoslo, y de desarrollo que le va a permitir que el día que yo me monte en él, el potro tenga una respuesta física que sea acorde o adecuada a lo que yo tenía pensado. Pero les digo algo, mire, un animal, porque se esté moviendo en un potrero, no significa que eso le esté dando estado físico o fondo. Entonces, confundimos muchas veces cuando arrancamos un caballo o un potro en una temprana edad y vemos que su respuesta no es la energía, digámoslo así, entonces le dicen a uno, es que ese potro como que es muy desbriado. Entonces, resulta que hay que analizar si es que el potro es desbriado o al potro lo que le falta es fondo, resistencia, capacidad, o sea, capacidad de hacer un ejercicio. Entonces, ya eso, ¿a qué lo llevamos nosotros? ¿Qué preparación física tiene el animal para responder a una actividad? No tiene ninguna. Generalmente, los animales, cuando pasan del proceso del destete al proceso de los 28 meses, las rutinas de trabajo son casi que inexistentes. Entonces, ¿qué sucede? Si vos no tenés estado físico y llego yo a montarte, entonces, ¿cómo vas a responder si no tenés físicamente cómo responderme a mí? Entonces, yo me equivoco y digo que es que ese potro es desbriado. ¿Cuántos potros han, digamos, lo descartado por este mismo, digamos, concepto de que el potro, la energía es bajita? ¿Cierto? Y no es que sea un potro desbriado, sino que, vuelvo y repito, la preparación física, atlética y deportiva apenas se está empezando a dar. Por eso yo digo que debe ser enérgico y de gran espíritu. Mire, el espíritu en los caballos determina demasiadas cosas. Inclusive, en Estados Unidos hay un caballo que con el tiempo se le dio ese nombre. Al caballo lo conoce mucha gente como el espíritu de América. ¿Cierto? ¿Y por qué se le dice a ese caballo el espíritu de América? O sea, ustedes cuando les hablan de América, ¿qué se imaginan? ¿El país de qué? De la libertad. ¿Cierto? ¿Y un país hecho por qué? Por inmigrantes. ¿Cómo llegaron todos a trabajar? ¿A trabajar en qué? En la tierra. Como se han hecho todos los procesos de mecanización, de industrialización y de modernidad. ¿A través de qué? A través de los caballos. En una mula, en un caballo. ¿Cierto? En este caso, el espíritu de América era un caballo. Entonces, mire, para que en Estados Unidos, una nación tan grande y tan poderosa, sean capaces de decir que un caballo es el espíritu de América, créanme que ese caballo tenía que tener unas condiciones que hicieran que se ganara ese nombre. Y es el caballo del Tennessee. Entonces, ese caballo, ¿qué tenía? Tenía una gran energía y un gran espíritu. O sea, era un caballo que primero era cómodo, grande, caminaba por ambladura y una ambladura larga que le permitía recorrer, digamos, distancias largas en poco tiempo. Y para hacer eso, estamos hablando de que esos caballos eran capaces de recorrer una distancia en un día, hablando en kilómetros, entre más o menos 45 y 60 kilómetros, que es lo que dicen los historiadores, que eran los recorridos de esos caballos en un día. Entonces, es que uno caminar 60 kilómetros en un caballo y que el caballo lo lleve a uno en ese mismo nivel, tiene que tener un arresto físico impresionante, pero fuera del arresto físico, tiene que tener una energía y un corazón impresionante. Entonces, imagínese ganarse ese remoquete del espíritu de América y todavía es conocido por ese remoquete. Entonces, el brío, digamos lo que en el concepto, digamos, que es la pujanza, que es la resolución, que es la fuerza que impulsa el movimiento y que debe ser enérgico y de gran espíritu, ¿cierto? Ahí tendríamos una definición cercana a lo que es el brío, ¿cierto? Ahora, dentro de ese brío existen diferentes situaciones, o combinaciones que ya vamos a ver cómo las vamos a empezar a trabajar acá y hablamos que existe un brío activo, ¿cierto? Existe un brío activo. Es aquel que cumple con toda la voluntad y disposición para el trabajo y además su brío es manejable y seguro para su jinete. Mire, el brío activo, digamos lo que lo que acaba de decir ahí, ¿cuántas veces nos hemos montado en caballos que nos bajamos contentos? O sea, fue una buena experiencia porque este brío fuera de tener la voluntad, ¿cierto? porque tiene voluntad, tiene disposición que es importantísimo a la hora de uno montar, tiene algo que se llama facilidad, facilidad de conducción. Muchas veces decimos cuando vamos a montar a alguien en un caballo y le decimos el caballo es brioso pero es manejable y es manso, ¿cierto? Que ese es el ideal, que tengamos un caballo, que podamos disfrutar de él porque su brío activo tiene voluntad, tiene disposición y tiene facilidad de conducción. Eso es lo que uno busca o lo que todos buscamos, tener caballos seguros, ¿cierto? Es como la norma general. Entonces, este brío activo es muy importante y es lo que buscamos muchas veces en los caballos o llevarlos a que tengan esa condición que es tan deseada por mucha gente. O sea, porque es que salir a padecer un caballo, créanme que no tiene nada de bueno. Uno no sale a pelear con un caballo o a padecerlo o a bajarse aburrido de ese caballo. Ahora seguimos con otra característica de brío que es ¿cuál? El brío excitado o agitado. Ojo con esto. Es aquel que tiene voluntad, disposición, pero se pasa de revoluciones dificultando su manejo. ¿Por qué? Por el exceso de sus mismos bríos. Poco confiables y suelen tener comportamientos poco deseables. ¿Cierto? Entonces, mire que esto tiene de bueno y tiene de malo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos dicen es que ese caballo es pasado de bríos. ¿Cierto? Pero es que un caballo que ya se nos esté pasando del nivel empezamos a tener ya dificultades. Ya no son caballos cómodos, ya no son caballos agradables, son caballos que se tornan digamoslo difíciles porque son impredecibles. ¿Cierto? O sea, ya sus reacciones muchas veces empiezan a salirsele a uno de control, a salirsele a uno de las manos. Entonces, por eso yo digo aquí que se pasa de revoluciones poco confiables y suelen tener comportamientos poco deseables. entonces eso es lo que uno tiene que revisar que muchas veces empezamos a batallar con caballos y a tener un comportamiento que ya no es tan agradable. O sea, ya vemos que empezamos a las dificultades, empezamos a batallar, empezamos a tener que tener un control. Entonces, lo que le decimos a la gente es que ese caballo es brioso, pero ya ese caballo requiere de una persona que sepa montar a caballo. Ya no es para cualquiera. Entonces, ahí empezamos qué tipo de caballo es el que estamos preparando y cómo estamos dosificando ese brío. Bueno, aquí, Mauro, si tienen hasta el momento alguna pregunta o un reporte de sintonía, de dónde nos están viendo, de dónde, cómo nos escuchan, qué les parece el tema. Pablo, por acá mandan saludos desde un montón de partes, desde Boyacá, Vitama, desde el Valle, desde el Águila Valle, desde Puerto Rico, desde Tiborina, Antioquia, desde Costa Rica, desde Medellín, desde Ecuador, la Unión Valle, saludos desde el norte de Santander, desde Bucaramanga, desde muchas partes del mundo, Pablo, por acá saludan y por el momento no hay preguntas, pero si tienen alguna la pueden ir haciendo. Claro, que vayan, escuchando y vamos retroalimentándonos. Bueno, seguimos entonces con otro, otro, otro brío, ¿qué es cuál? El brío que es el pasivo. ¿Y qué sucede aquí? Es aquel que no tiene energía y posee poca voluntad para el trabajo, dificultando su actividad física. Créanme que aquí, en estos días, tuvimos un, hicimos un reel, un podcast, hablando un poco sobre este tema, donde yo explícitamente lo digo, lo ratifico y creo que cualquiera que tenga un caballo se va a dar cuenta, mire, es que el brío es una condición genética, el brío no es una condición mecánica. El que nace con brío, con brío se va a morir y el que nace sin brío, sin brío se va a morir. En el mundo no existe un solo laboratorio que venda algo que el frasco diga para mejorar el brío o para dar brío. Existen estimulantes, existen sustancias que te pueden aportar un nivel de energía en un tiempo determinado. Ahora, hay que mirar qué contraindicaciones puede tener todas esas sustancias que tengan esos factores negativos porque hay sustancias alucinantes, hay una cantidad de, todo lo que es, digamos, buscando más respiración, buscando más palpitaciones, ¿cierto? Se llaman cardio, ¿qué? Dilatadores. Entonces, empezamos a qué? A trabajar con un corazón más rápido, con una respiración y una frecuencia respiratoria mucho más elevada, ¿estamos al punto de qué? De llevar un caballo a un infarto. Ahora, esas consecuencias durante ese momento pueden ser esas. Después de que pasa el efecto, hay sustancias que causan depresión en los caballos, yo creo que ya lo hemos hablado y les he dicho que los caballos sufren de depresión, así no se les dé nada. Entonces, imagínense lo que le puede pasar a un caballo después, y hablemoslo claramente después de una traba. Ese es más o menos el concepto. O sea, yo trabé mi caballo, hubo un momento de un pico de euforia y yo ya sé que después de ese pico de euforia va a haber, ¿qué? Un bajonazo, ¿cierto? Y vamos a entrar en un estado depresivo y que ese estado depresivo nos va a abrir las puertas para futuras enfermedades. Entonces, yo conozco casos de caballos que inclusive no han podido regresar del viaje. Se quedaron mentalmente alucinando y nunca fueron capaces de volver a retomar lo que ellos fueron algún día como deportistas. Entonces, esto no se mejora con nada. O sea, lo único que mejora el brío pasivo es que los criadores, los que hacen los caballos, fíjense muy bien qué clase de yegua están sirviendo. ¿Por qué? Porque es que esa es una condición que es heredable. El brío, el carácter y el temperamento son heredables y son rasgos que se heredan por la madre, no se heredan en la mayoría de los casos por el padre. ¿Eso qué quiere decir? Como es que si una yegua es desbriada, pues el porcentaje de hijos desbriados de esa yegua va a ser muy alto. Por eso encontramos caballos que, como digo yo, gozan de mala fama y dicen, ah, pero es que ese caballo yo no le cojo porque es desbriado. Y de pronto vamos a una feria y encontramos cuatro o cinco hijos de ese caballo que la gente dice que es desbriado y los encontramos ganando. Entonces uno dice, ve y si ese caballo era tan desbriado, entonces ¿por qué los hijos salen semejantes voladores? ¿Por qué? Porque es que eso viene de las madres. Es una característica que heredan de las madres. Pablo, ¿alguna pregunta? Vean, por acá hacen una referente a lo que usted está diciendo. Dicen, ¿el brio activo y el pasivo son corregibles en algún punto? El brio activo sí se puede corregir. En el brio activo lo que llamamos el manejo, o sea, es como dar pausa, es como dar calma, es como entender que hay una mente que hay que controlar y hay una energía que hay que dosificar. En el brio pasivo, créanme que no hay nada para hacer. O sea, ¿por qué? Porque es que si yo le estoy diciendo que no existe nada en la naturaleza para mejorar esta condición, nada lo va a mejorar, ni un buen trabajo, ni un gran fondo físico. O sea, usted puede, mejor dicho, quemar ese caballo en piscina, hacer lo que quiera, hacer una rutina de trabajo para mejorar esa condición y no se va a mejorar. ¿Por qué? Porque es que eso es innato, es lo que él trae en su instinto, lo que él trae en su genética, lo que trae en su comportamiento. Esto no es ni de que le faltó comida, ni de que le... No. O sea, es que toda esa información genética se da en el momento en que se engendra el animal, ¿cierto? Siendo un feto y esa información está innata ahí. O sea, antes por eso digo yo que es importante seleccionar las madres. Ojo con esto, es que ni todos los caballos son reproductores, ni todas las yeguas son reproductoras. Hombre, pues es que yo tengo una yegua con este registro que es hermoso y espectacular, ¿cómo la va a dejar vacía? Ese va a ser un tema para más adelante. ¿Cómo seleccionar una yegua de cría y cómo seleccionar un caballo reproductor? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Pero acá tienen, dicen una, ¿cómo sé qué brío va a tener mi potro? Pues hombre, eso es muy difícil uno determinar qué brío va a tener, pero por eso les estoy diciendo, es lo previo, es lo que usted tiene que hacer antes. Es cómo está clasificando usted su criadero, con qué tipo de yegua lo está clasificando. Porque es que, créame que esto no tiene arreglo. y vamos a encontrar unas yeguas con unos registros como decimos, de oro. Y usted le va a poner el caballo a esa yegua que sea el campeón del mundo. Y usted va a tener, ¿qué? Una cría con este tipo de brío, el pasivo. Ustedes miren que la importancia de este tema es muy grande. ¿Por qué? Porque nos estamos fijando en una cantidad de cosas antes, pero no estamos pensando en lo que realmente tenemos que hacer como criadores. O sea, es cómo armar genéticamente un animal que tenga unas características. Mire, es que esto es difícil, esto hay que combinar la morfología, ¿cierto? Porque, entonces, ¿cuáles son las hechuras? ¿Qué querés? Si querés un caballo de diagonales, si querés un caballo de elevación o si querés un caballo bajito, si querés un caballo rápido o si querés un caballo lento, ¿cierto? Si querés un caballo obrioso o si querés un caballo pasivo, porque también lo podés armar. Entonces, esa es la selección que cada criador tiene que hacer. Hay criadores que están haciendo la tarea muy bien hecha y entonces usted llega y dice, ¡eh, qué gente tan de buenas hombres que sacan 10 animales y de los 10 animales que nos mostraron, 9 son buenos! No, señor, créame que es que esa gente no es que sea de buenas, sino que son estudiosos del tema de la genética y son estudiosos del tema del cruzamiento para poder llegar a tener éxito. ¿Con qué? Con todo esto. Es que no es solamente que se mueva bonito. Entonces, ¿cuántos jinetes son habilitadores? ¿Qué es que esa es la otra cosa? ¿Cuántos caballos caminan de manera natural y cuántos caballos hay que hacer miles de cosas? Porque entonces ya hay que inyectarle que el suero verde, que el azul, que el rojo. Y ustedes van a las ferias y encuentran los caballos colgados de una cantidad de bolsas de mil colores? Y ustedes les dicen, ¿y eso ve? ¿Y vos qué le estás poniendo? No, un suerito. ¿Cierto? Pero es que detrás de ese suerito empezamos a ver qué es por qué. Porque todo lo que tiene que ver con el brigo, el carácter y el temperamento influyen para que usted tenga un desempeño óptimo físico, atlético y deportivo. Y resulta que si su caballo no tiene esas condiciones, usted se las va a dar. ¿Cómo? Como sea. El montador se las va a dar. ¿Cómo? Como sea. A la berraca. ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuánto te va a durar tu caballo? ¿Por qué vemos tantos animales que compiten durante uno o dos años y después desaparecen del panorama? ¿Cierto? Acá dicen que para bajar el brío activo, ¿qué sugerís usar? Mire, cuando un caballo viene con brío genéticamente, ¿Cierto? Yo no puedo usar sustancias inmunodepresoras que es lo que la gente hace. ¿Qué es una sustancia inmunodepresora? Es un calmante, es un relajante. Puede ser la silacina, puede ser el tranquilán. Pero recordemos que todo eso ¿qué hace? Merma la frecuencia cardíaca y merma la frecuencia respiratoria. Entonces, si usted va a ir a montar en un caballo por decir algo que tiene un brío no exagerado sino el ¿qué es? O este caso la pregunta, Mauricio, es que dicen que es un brío muy activo. Sí, sí, que es muy activo. ¿Cómo lo pueden mermar? Entonces, si vos le pones algo ojo con eso porque vas a estar en el límite del infarto con tu animal. ¿Por qué? Porque la frecuencia bajó pero la exigencia a vos la querés manejar a tu antojo. O sea, como quien dice ojo con esto. Él no lo quiere apagar pero lo quiere controlar. Cuando ya ve que el caballo se le está como relajando, como entregando, entonces empieza ¿qué? A activarlo. ¿De manera qué? Física, con los pies, a dar órdenes con las piernas, con la mano, en la boca, en fin, hacer contraórdenes. Y entonces, si el caballo lo tenés dormido y ya se te fue la mano o el caballo se te entregó y vos lo querés reactivar, entonces, ¿qué viene ahí? ¿Cuántos caballos se han caído en las pistas? Porque les generan sustancias que hacen que el corazón no sea capaz de resistir todo eso. Entonces, lo que yo le digo a la gente es que usted tiene que tener un plan de trabajo, usted tiene que tener una rutina de trabajo y tiene que estar acompañado de personas expertas que manejen el tema de lo que es la medicina deportiva al servicio del caballo. Hoy por la mañana aquí tuvimos a la doctora María Angélica haciendo un análisis de una potranca de 30 meses que empieza su proceso de doma. ¿Qué pretendimos con eso? Ella midió frecuencias cardíacas, le hizo electrograma. Se puso la cámara de calor para mirar a ver si tenía un punto de dolor. O sea, se hizo un examen completo. Exámenes de sangre. Exacto. Para decirnos a nosotros, hacernos un análisis y decirnos esta potranca está apta para empezar un trabajo. O esta potranca hay que hacerle esto para que mejore su condición y ustedes no vayan a tener problemas médicos con eso. En el brío lo que uno debe de hacer es primero, como este análisis que hace la doctora, que es el que debemos de hacer todos, debemos de tener rutinas de trabajo pensadas, establecidas para cada caballo. Ustedes no se trata de cansarlo, no se trata de dominarlo, ni se trata de mamarlo, como decimos en Colombia. Se trata de darle una orientación y de saber canalizar esa energía. Mire, es que si yo no sé canalizar la energía, pues voy a chocar con ella. Entonces, la gente piensa que es que dominar el caballo es montarlo una hora. Entonces, imagínese, si yo soy loco y usted me lleva a mí a caminar una hora, cuando ya yo tenga el estado físico y sea capaz de caminar no una hora, sino cinco, ¿qué va a suceder? ¿Qué voy a ser capaz de estar loco cinco horas y mamá, mía? Entonces, usted lo que armó fue un demonio. Incluso al estado físico, a un animal que tiene qué, sobreexcitación, se sale de la ropa. Entonces, ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Lo que pasa es que esto es de saber canalizar la energía, saberla dosificar, saber controlar tu animal, saber en qué momento le puedes exigir y en qué momento no. Mire, es muy triste cuando a uno lo llama, por ejemplo, que me pasa seguido. Don Pablo, es que tengo un problema con este caballo y uno va, les hace la visita, hace el análisis, se monta uno en el caballo y se encuentra uno con cantidad de caballos que, hombre, están llegando a los diez años y no saben caminar. O sea, son caballos que desde que usted se monta, ya, están aquí exigidos, agitados, con ese corazón a millón. Entonces, uno dice, hermano, armaste un loco. Entonces, el caballo tiene esa condición, pero usted lo que hizo fue qué, aumentársela. Entonces, armaste un loco. ¿Alguna otra pregunta? Por acá dice, diferencia entre brío activo y caballo pajarero. No, es que lo que es el caballo pajarero no tiene nada que ver con el brío. Lo que pasa es que el susto, eso es, y ese es un tema que es bien importante, porque mire que hemos tenido en la historia caballos compitiendo que en el momento de hacer una presentación los traicionó el ruido, las luces, todo lo que es el factor externo que hace que la parte, digamos, lo que hay en el caballo, que es la parte sensorial, que son los órganos de los sentidos, trabajan muy indiferentes a los de los seres humanos. Entonces, cuando un caballo es pajarero, yo tengo varios videos de caballos que he rehabilitado, lo invito al señor que nos está haciendo la pregunta, tengo el caso del caballo que se asustaba con el ruido, tengo el caso de la yegua que se asustaba con los carros y con el movimiento, pero todo eso no tiene nada que ver con el brío, para nada, absolutamente nada. eso es una condición sensorial de la audición y de qué, y del sonido, y de la visión y del sonido, pero eso no tiene nada que ver con el brío, el brío, la gente por eso es, mire, Mauricio, qué tan importante que estamos tocando este tema hoy, porque ahora sí que vamos a ver cómo se confunden el carácter y el temperamento, la gente no sabe definir una y otra, cuál es la diferencia entre el carácter y cuál es la diferencia del temperamento, y aquí ya nos están hablando de confusión entre el miedo y el brío, y el brío es una cosa y el miedo es otra, no tiene nada que ver. Por acá dicen, tengo, tengo, tengo uno con brío activo, pero llega un momento en que se sale de casillas, ¿cómo puedo desificar? Lo mismo que estaba diciendo, o sea, ahí está la respuesta, tienes que empezar a manejar y a controlar la energía, tener un plan de trabajo, eso es lo que hay que hacer. Diferencia entre brío y agresividad. Es que la agresión no tiene nada que ver con el brío, mire, mire qué tan bueno todo este tema, porque mire toda la cantidad de gente opinando de lo que cree que es una cosa y de lo que cree que es otra, entonces por eso yo les dije que la importancia de este tema del día de hoy es el brío, es el carácter y es qué, y el temperamento. ¿Qué les dije? Que esto era como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo un solo Dios verdadero, lo mismo pasa con el brío, el carácter y el temperamento. Tres, situaciones diferentes, un solo Dios verdadero. Entonces la agresividad del caballo es producida no porque su genética haya hecho de este animal un caballo agresivo, ¿por qué? Porque es que los caballos, ningún caballo en el mundo de ninguna raza es agresivo. Yo no conozco el primer caballo peleador, ni el primer caballo que la gente saque como una pelea de perros o de gallos. Es que los caballos no se agreden. El caballo por su naturaleza es un caballo que es de qué, de huida. ¿Por qué? Porque es una presa. Pero si el caballo está amarrado o está dentro de una pesebrera y yo llego a intimidar, llego a estrujar y llego a hacer cosas indebidas, pues lógicamente el caballo se va a tener que defender ¿con qué? Con lo que la naturaleza lo dotó. Con patas, con manos, con cuerpo, con boca, con todo. ¿Por qué? Porque se siente agredido, porque es un animal de presa. Entonces, mire qué tan bueno que salen todos estos temas, estas preguntas, porque le vamos dando claridad a lo que es una cosa y a lo que es otra. O sea, por ahí había otra pregunta y era que alguien tiene un potro de seis meses y que al inicio era un potro muy tranquilo. ¿Y eso quiere decir que más adelante va a ser pasivo? No. en la doma racional yo empiezo los potros en el proceso del imprinting de diez días de nacido. ¿Cierto? Porque es la idea por peso, por talla, por fuerza, para que un animalito tenga la capacidad de aprender lo que tiene que hacer el resto de su vida y es librarlo precisamente de malas experiencias porque los animales que pasen por proceso de imprinting jamás van a tener que sufrir maltrato, humillación, dolor, no van a tener que tener exceso de fuerza, herramientas pesadas, porque todo se hizo en esa edad que es como una esponja y donde el potro queda listo para su vida futura. Entonces, el hecho de que la gente piense que es que cuando yo toco un potro, acaricio un potro, mire, eso es algo que tenemos como herencia de la tradición oral, que nos han dicho toda la vida es que un potro no se toca ni se manipula porque se le desplaza el brío, ¿cierto? entonces se va a perder. Dígame, ¿qué historiador o qué analista de caballos en la vida ha escrito algo sobre eso? Que sea científicamente comprobable, eso no existe. O sea, eso es un mito, eso es una fantasía, eso, y fuera de que es una fantasía, es una falsedad. O sea, es que el hecho de que a usted lo levantaron con amor, con cariño, con todo, no quiere decir que le hicieron un bobo, ¿cierto? antes lo contrario. Entonces a esa persona que tiene su potro manso, querido, que lo toca, hermano, disfrútelo y el día que el potro se vaya a montar, ¿qué le va a suceder? Que si él tiene la condición natural del brío, ¿cierto? Va a responder positivamente porque, vuelvo y repito, el brío es una condición genética, no mecánica. Vean, si tengo una yegua muy briosa y le pongo un caballo brioso también, ¿cómo saldría a la cría? Pues espectacular, es que lo que necesitamos son caballos que se puedan mover, que tengan voluntad, que tengan fuerza, que tengan decisión, que tengan pujanza. Yo no me quiero, es que mire, hay un dicho que es de los viejos, ¿cierto? Y los viejos en muchas cosas no se equivocan y le decían, ¿sabe qué mijo? Si hay brío, hay caballo, si no hay brío, no hay nada. Entonces uno que monta caballo muchas veces con los dueños afronta esa situación. ¿Por qué? Porque estamos primero en la época de la inmediatez, que un caballo de cinco meses ya lo quieren ver de cinco meses de empezado. En el proceso de doma ya lo quieren ver arrendado, lo quieren ver reunido y lo quieren ver ganando. ¿Sí o no? Entonces, imagínense pues, y llevamos cinco meses de tener un caballo y ya creen que todas esas condiciones las tiene que cumplir. Y si no, entonces la culpa es de quién, no es del potro, es del que lo está montando. Entonces se lo mandan y es que a otro que ese sí es apretador. Y entonces uno llega y les dice al año, ¿y qué hubo del potro? ¿Qué pasó? Ah, no, yo lo vendí. Ay, ¿por qué no? No, es que no me dio el nivel. ¿Cuál que no me dio el nivel? No estalló, no volvió nada. O sea, él mismo hizo que su proceso fuera a dónde? A la basura. Ustedes en esto hay que tener paciencia, más paciencia y más paciencia. Ahora, y si el caballo sale brioso, que salga bien brioso. Ojalá, es que eso es lo que necesitamos. Necesitamos caballos activos. Pero, ¿sabes qué, Pablo? Es bueno que, como usted decía, hay que trabajar los potros desde que están pequeños. Por eso, es que por eso... No cogelos y chupalos como mucha gente hace. No, 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 o el que entra con una rama a la pesebrera para mostrarle el bribo al amigo que llegó a hacerle la visita y entran con una rama, con un poncho y abren la puerta y el potro, ¿qué? ¿Qué hace primero? Se asusta. Y segundo, plan de fuga, empieza a buscar a ver por dónde se vuela. Y entonces, el volarse y el treparse por los muros dice, ah, qué veracopotro tan brioso. No, es lo que está en muerte y miedo. ¿Cierto? Pablo, seguimos. Sí, le hago la última pregunta. Bueno. Don Pablo, una pregunta. ¿Qué sucede entonces cuando una yegua tiene buen brío pero las crías salen con brío pasivo? Hay situaciones que los caballos muchas veces, porque es 50 y 50, pero si esa yegua llega el momento en que le puede dar una cría extraordinaria y con gran volumen. Ahora, habría que ver que la yegua si realmente cumple con el brío activo. ¿Cierto? Si es un brío natural o si la yegua, cuando usted la monta, porque mire, esto es otra cosa que pasa muy frecuentemente. Muchas veces los dueños no montan sus animales y se los dan a otras personas para que los manejen. Esas otras personas hacen una cantidad de cosas artificiales, ¿cierto? Para poner un caballo a punto. Eso no quiere decir que su caballo tenga un brío activo. Su caballo está siendo o viene siendo producto de un trabajo y de unas cosas artificiales que hacen que su caballo tenga esa respuesta o su yegua tenga esa respuesta. Entonces, yo no puedo decir aquí a ciencia cierta si su caballo es bien manejado o es mal manejado, si su brío activo es natural o, como dije ahora, o estamos hablando de un animal habilitado. Y ojo con eso, porque es que ahí nos equivocamos mucho. ¿Cuáles animales son equivocados? ¿Equivocados ellos? No, equivocados en su manejo. Pero no importa, son animales que se mueven bien, entonces, los que se mueven necesitan para un fin de una competencia. Y vamos y decimos, hombre, le voy a poner tal caballo porque me parece muy bueno porque es hijo de fulano con perano y con sutano. Hermano, y usted conoce cómo es el comportamiento de ese caballo, usted sabe cómo lo manejan, qué come, qué le inyectan, qué le hacen, si ese caballo tiene ese brío natural o si es un brío artificial. Mire que es que los caballos hay que conocer mucho el detalle para uno poder decir qué caballo es reproductor y qué no es reproductor. Yo he hablado mucho en las conferencias, en las charlas y en estos programas y hemos hablado de qué, de la epigenética. Y entonces, si usted no sabe epigenéticamente, usted qué animal tiene o si no sabe cómo elegir un caballo por epigenética para que sea un reproductor o elegir una yegua por epigenética para que sea reproductora, usted va a entrar en el vacío de años de encontrar caballos intermedios y no caballos ganadores. Ojo que la palabra epigenética es el factor externo y la gente cree que es que el factor externo o lo que yo le doy al caballo, entonces me dicen o me mandan videos, no, es que va a quedar para ver, era buenísima. Mírele la comida, no, es que la comida es buenísima y fuera de eso, mire el potrero que tengo para darle el descanso y eso no es que es buenísimo, entonces me hablan de bienestar. No, es que aquí se genera un bienestar para los animales impresionante, pero es que mire, es que eso no es epigenética, es que la epigenética es otra, sí, es el factor externo, pero ese factor externo es lo que yo asumo de ese factor externo para volverme un ganador epigenéticamente y de ese tema vamos a hablar después en otro programa ampliamente y les voy a decir qué es la epigenética y cómo la debemos de usar a nuestro favor. Y la última preguntada para que continúe, ¿este tema del brío aplica para molares y asnales de la misma manera y aplica para todo tipo de raza o solamente importa en el caballo clorio colombiano? No, mire, lo que pasa es que en esto es muy buena la pregunta, Mauricio, porque aquí vamos a hablar de caballos de sangre caliente, vamos a hablar de caballos de sangre tibia y vamos a hablar de caballos de sangre fría, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo usted definir un caballo en su comportamiento del brío, en un caballo criollo colombiano, que hablar del brío en un caballo de sangre fría, un caballo europeo de tiro, ¿cierto? Entonces, la definición no me cabe, o sea, ahí voy a hablar de lo que no es y en esa actitud. Cada raza o cada comportamiento equino depende de qué, de estas tres características, usted a qué rango pertenece de estos tres, o usted pertenece al de sangre caliente, o usted pertenece al de sangre tibia, o usted pertenece al de sangre fría. De acuerdo a esas tres, usted tiene un comportamiento y tiene un brío. Entonces, por eso les digo, las mulas son un híbrido, ¿ya? Y ese valor y ese vigor híbrido de la mula, estigmatizadas, malentendidas, humilladas, maltratadas, se da porque no hay imprinting en las mulas. Son muy pocos los que hacen imprinting en un muleto, los crían a la deriva al suelto, o sea, como al mirar a ver qué pasa, los meten en un corral como a desparasitar y a bañarlos para la garrapata, pero nunca hacen un trabajo efectivo con ellos y llega una mula de 30 meses pesando 350 kilos y le dicen, a uno va y le mando ese muletico para que me lo arrendez. No, a uno no le mandan un muleto, lo que le mandan es un asesino en potencia, porque imagínese ese valor que tiene, ese vigor híbrido de ese animal conjugándose con esa energía que tiene, entonces hace que la gente hable mal de ellos, hagan los procesos como deben de ser y ya sabe que las mulas no son de sangre caliente ni son de sangre fría, son de sangre tibia, entonces eso hay que analizar cada situación, cada caballo, cada raza en especial para poder determinar cuál es la condición de cada animal que se llame brío. Pablo, esto es un tema que tiene la gente preguntando muchas cosas y que aquí la conclusión que yo saco es que hay gente que tiene caballos muy desbriados y hay otros que tienen demasiado brío y se salen como de sus casillas y no son capaces de controlar. Bueno, sigamos porque no, no vamos a terminar Maru y el tema está muy bueno, ¿cierto? Entonces hablamos del brío pasivo, ahora vamos a seguir con esta belleza que es y lo compré hoy como todos los chinos esto era debe ser chino ese marcador qué tristeza eso nos pasa por no creer en lo nuestro brío negativo ¿cierto? que esa es otra que también van a preguntar es aquel que no tiene voluntad ganas ni fuerza para realizar una acción y además se le pide ejecutar una orden y su respuesta es de enojo ejemplo el retacarse el plantarse el pararse en las patas y etcétera etcétera y etcétera porque ahí sí que van a decir cosas entonces mire este brío negativo con ese sí que le toca batallar muchas veces y que pasan cosas desafortunadas y muchas veces cuando hay situaciones donde empezamos a preguntar experiencias hombre tan bacanos los caballos pero yo les tengo un miedo y les tengo un respeto ¿cómo así? ¿y qué te pasó? ¿cómo le parece que fue que yo me caí de un caballo y me quebrí un brazo? yo me caí y me quebrí un pie yo no sé qué y le cuentan a uno una cantidad de historias entonces uno empieza factor común ¿en qué caballo estaba? no en un caballo super mansito no el caballo de un amigo no el caballo de no es que o sea porque toda esta gente que sufre todos esos accidentes no son gente que esté montando a caballo diario digámoslo así entonces van y alquilan un caballo muerto de hambre mansito mal encillado de todo entonces ah no ese pues ¿con qué gana se va a mover? sí efectivamente hay en esos caballos hay algo que se llama como los califico yo una que es una condición que hay que empezar a ver una ausencia de voluntad ¿cierto? y esa ausencia de voluntad es que haceme mover si sos berraco porque yo no voy a moverme de aquí primero no tengo las fuerzas yo no tengo las ganas ni tengo la energía ¿cierto? porque no estoy bien dormido porque no estoy bien comido porque no estoy purgado porque no estoy vitaminizado porque llevo dos días aquí amarrado y este señor me está alquilando todas esas cosas ¿qué sucede? que cuando el brigo es negativo yo pido entonces ¿qué? una acción pero esa acción va a conllevar una reacción y esa reacción va a ser ¿qué? negativa entonces ¿qué voy a hacer yo? yo me paro siendo el caballo te muerdo hago todo lo posible ¿por qué? por no moverme ¿y cómo hago para no moverme? ¿qué es lo que tengo que hacer? es desalojar al que está encima ¿sí o no? entonces eso sucede muchísimo entonces uno ahí se equivoca porque vemos estos caballos con este con este brigo pero vemos caballos que su condición corporal y todo eso nos dicen otra cosa nos dicen no pues ese ese tan flaco ¿qué se va a mover? o ese tan tan llevado ¿qué ganas le va a poner? pero resulta que ese ese flaco ¿cierto? ese flaco que es negativo es el que te va a matar porque en el momento que vos haces alguna acción mecánica para que ese animal se mueva la reacción de él va a ser tan violenta y va a ser tan negativa que lo que va a hacer es tratar ¿de qué? de desalojarte de bajarte y de que no tengo ganas de trabajar ahora este caso no solamente se da en los caballos digamos los flacos en los no esto también se da en animales que tienen una gran capacidad del dueño de darle comida de darle vitaminas de darle de todo y resulta que el caballo sigue siendo negativo y entonces aquí digo ¿cuántas veces o cuántos amigos tienen lo que se llama el caballo que se retaca que se planta o que se para en las patas ¿cierto? ¿y esto es debido a qué? es debido a que el caballo tiene dentro de su característica ser negativo ¿ya? entonces el brío se puede moldear digámoslo así puede ser una pregunta esto se puede mejorar esta negatividad de este brío se puede mejorar se puede trabajar sí se puede trabajar más un caballo que no tenga la pujanza que no tenga las ganas que no tenga la energía difícilmente va a ser capaz de dar una respuesta positiva en el tiempo porque recuerden que al principio les empecé hablando de que el brío es que la definición de brío es la fuerza es la pujanza es las ganas ¿cierto? pero si yo no tengo eso que hace que la definición de brío se dé entonces yo a mi caballo por más comida que le dé por más vitaminas que le ponga ¿cierto? lo que le estoy es dando más ganas para que se retaque más ¿por qué? porque su condición es negativa no es positiva entonces eso difícilmente lo vamos a mejorar difícilmente ahí más adelante vamos a tocar otro tema que es el carácter y el temperamento donde vamos a ver una diferencia muy grande y es que en el temperamento se pueden hacer cosas en el carácter no se puede hacer absolutamente nada entonces este tipo de condición de brío es una condición nefasta para los caballos o sea yo he rehabilitado muchos caballos y le he ayudado a muchos caballos con mal comportamiento ¿pero por qué? estos caballos han podido salir adelante porque han tenido un brío activo y no negativo ¿cierto? que es el primer análisis que yo hago es que este tiene ganas este tiene voluntad y tiene decisión y tiene la fuerza y tiene digamos el coraje de echar para adelante esos caballos se rehabilitan pero el caballo que tiene la condición del brío negativo ya estamos hablando de algo que la naturaleza no les dio que se los dije ahora que es que que es que el brío es una condición genética no es una condición mecánica este corresponde digámoslo dentro de los rangos digámoslo a lo que la gente llama la condición ¿qué? vamos a hablar un poquito que es la condición mecánica ahora dentro de esa condición mecánica hay una situación que nosotros aquí en Antioquia Colombia Suramérica donde estamos hay un dicho entre los montadores y entre la gente que sabe de caballos y que dicen que el caballo tiene que brío de sapo ¿por qué? si usted toca el sapo el sapo brinca pero si usted no toca el sapo el sapo no brinca ¿cierto? eso si usted lo lleva a los términos del caballo ¿qué significa? que si yo hago alguna acción algún movimiento o ejecuto alguna ayuda mi caballo va a tener un momento donde ¿qué hace? respuesta ¡ah! me pongo enérgico ¿y cuánto le dura esa energía? le dura 10 metros a los 10 metros su caballo vuelve otra vez y deja de ser esa acción ¿por qué? porque no la tiene entonces lo que llamamos que es el brío por acción mecánica o sea hay brío por acción mecánica ¿eso es brío? no, no es brío son caballos que requieren de ayudas permanentes y cuántos caballos pierden competencias porque el juez va coge el micrófono y como dice el dicho y como el público pudo haberse dado cuenta aquí hubo un caballo que requirió de más ayudas que de otros que el otro caballo entonces es una condición que lo hace ¿qué? lo hace perder lo hace perder que creen que son imperceptibles pero miren que no son imperceptibles ¿cierto? ellos creen que son más más águilas que los jueces y resulta que los jueces van digamos lo que un paso que no quisiéramos tener ninguno en un caballo como dice el dicho apague y vámonos porque ahí no hay nada que hacer o sea esa es una condición que se los digo sinceramente eso es lo mejor al pico del gallinazo como dice el dicho ¿cierto? Mauro ya terminamos el tema del brío vamos al tema del carácter miremos a ver qué preguntas hay como para cerrar este ciclo del brío una está muy referencial a lo que usted estaba diciendo y es que don Pablo ¿cómo trabaja el caballo del margenio y brioso? que me imagino que debe ser el brío negativo exacto lo que pasa es que dentro de las condiciones innatas porque ya son condiciones innatas o sea es que el ser innato es lo que yo con lo que yo nací con lo que con lo que tengo en mi genética con la con las ganas mire hay algo como para que pongamos claro que tiene que ver con la con la parte del brío y con la parte de la epigenética resulta que yo tengo nueve hermanos somos diez y resulta que hay uno que fue presidente de la república y los otros nueve fueron barrenderos nos educaron con lo mismo o sea todo lo mismo y por qué ese uno llegó a ser presidente y por qué los otros fueron barrenderos esa es la pregunta por qué porque ese uno que fue el que sobresalió sobresalió por qué por su epigenética porque absorbió todo lo que había del factor externo a su favor en comida en educación en preparación y qué hizo se convirtió en qué en un líder entonces nosotros no nos olvidemos que los caballos viven en manada y que corresponden a un estatus o a jerarquías dentro de la manada entonces cuando usted ve un caballo que le dicen cómo es de bueno cómo es de lindo cómo es de noble cómo es de manso es que mire que lo sacó la pebrera y ni cabezal hay que ponerle ah que ahí hay tres yeguas y callo ni relincha usted sabe qué le hubiera pasado a ese caballo donde estuviera en una manada que era el primero que se hubieran comido y cuántos caballos de esos los estamos dando la oportunidad de que sean reproductores cierto y por qué son reproductores porque van y ganan y son buenos y tienen genética y tienen fenotipo y tienen de todo pero no tienen lo más importante que es la epigenética lo mismo pasa en las yeguas eso a qué va al brío entonces qué hace el brío el brío genera una condición positiva que es el brío activo pero también genera una condición negativa que es qué eso el negativo ahora cuando un caballo ya adquiere otro comportamiento adicional al negativo y al positivo que es digamos que el caballo que ya sufre de qué de enfado y por qué porque está porque está en un estado de negatividad porque no es un caballo que tiene una respuesta adecuada para qué para salir adelante entonces empieza a qué a retacarse entonces todo este tipo de situaciones hay que saberlas manejar hay que saber identificar usted qué tipo de caballo tiene puede tener un brío activo o puede tener un brío negativo o puede tener un caballo con un brío habilitado que es otra de las condiciones que en los libros no se da pero que nosotros la sabemos que existe un caballo se habilita con muchas cosas físicas con castigos con estimulantes que son muchas las cosas que se hacen entonces nosotros vamos de buena fe a una exposición a sentarnos a ver caballos pero nosotros no sabemos qué pasa detrás de bambalina nosotros no sabemos qué hay detrás esos caballos con qué van inyectados con qué van preparados qué sustancias les están echando entonces esa es la condición aquí dicen que en las competencias del caballo de Perú no hacen antidoping antes de que no y aquí en Colombia también se hacen pero no se le hacen a todos se le hacen al campeón al reservado y se saca de la competencia a un caballo por sorteo pero no a todos cierto entonces eso sería bueno que algún día llegáramos a que fueran todos los caballos que están compitiendo llegaran a ese cuento de la prueba antidoping alguna otra pregunta con el tema del brío hay muchas preguntas pero la voy a hacer la última para que continúe don Pablo qué pasa qué puede pasar con un caballo que con la edad se ha puesto menos manejable es carácter mal manejo brío negativo o qué puede ser hay conjugación de varias cosas ese tema es importante porque nos da pie para el tema que sigue que es el carácter o sea es que el carácter créame que por eso les dije yo que esto es como la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo un solo Dios verdadero entonces aquí le vamos a contestar al Señor y aquí vamos con este segmento pero no ser canzón que nos digan si paramos y seguimos si les está gustando el tema y vamos a hablar de qué es carácter ya y quiero que le pongan mucha atención a esto porque este temita del carácter y el temperamento la gente los confunde mucho o sea mire todo lo que ha pasado con el brío y todas las preguntas que hay con el brío y digamos que la gente todavía no tiene muy claro la cantidad de situaciones que pasan con el brío de los caballos o sea del brío activo del brío negativo ¿cierto? del brío pasivo o sea ustedes miremos que aquí se va a presentar mayor dificultad o falta de entendimiento para entender las diferencias de una y de otra el carácter es un conjunto de aspectos de la personalidad que son relativamente estables en el tiempo ejemplo el ser extrovertido o el ser introvertido este comportamiento influye en el desempeño el carácter se origina en la interacción del individuo con su entorno entonces vamos a porque este temita está interesante hablamos que en los seres humanos hay personalidad entonces hay una frase de un amigo mío que se llamaría caballo perdón caballo que es igual a en términos humanos a personalidad ¿cierto? entonces la personalidad es la caballonalidad digamos del caballo o sea es rasgos de comportamiento o sea que tiene ese ser que hace que sea introvertido o que sea extrovertido es como nosotros los seres humanos hay unos que son muy tímidos así como yo otros que otros que son muy extrovertidos y eso hace que su comportamiento tenga unas características de acuerdo a esa personalidad ¿cierto? entonces y hay algo que hay que decir que son innatas o sea no es porque a usted lo hayan digamos nunca lo hayan dejado expresarse o nunca lo hayan dado la libertad de ser como usted es sino que simplemente usted nació así ¿cierto? entonces son condiciones que créanme que así digan lo contrario eso difícilmente se va a modificar ¿por qué? porque es que es una condición innata entonces eso o sea eso en que repercute en el carácter o sea el carácter es como el desempeño ¿cierto? es la interacción del individuo con su entorno entonces miremos que ahí empezamos a ver situaciones que nos van diciendo el por qué de este caballo tiene tal y tal comportamiento ¿cierto? o empezar a analizar bueno mi caballo ¿cómo es? ¿es un caballo introvertido o es un caballo extrovertido? ¿es un caballo alegre o es un caballo triste? ¿cierto? ¿es un caballo con disposición o es un caballo sin disposición? ahora dentro de esto mire lo que va a suceder entonces aquí ya quedamos claros en lo que es el carácter pero tenemos vamos a poner aquí ¿qué tipos de carácter creen que hay? ¿cierto? y esa es buena pregunta para que la tengan en cuenta hay ocho tipos de carácteres diferentes ¿cierto? nosotros aquí vamos a hablar de seis que influyen en el caballo pero existen ocho tipos de carácteres entonces mire que es que la cosa se complica no es tan es que usted que hijo de madre carácter el tuyo y entonces yo te digo y que hijo de madre temperamento entonces definime ¿por qué te digo qué carácter y por qué te digo qué temperamento cuál es la diferencia ¿cierto? se queda uno pensando qué hace la diferencia del uno del otro ¿qué puedo cambiar yo dentro del carácter y qué puedo cambiar yo dentro del temperamento? ¿qué es modificable y qué no es modificable? buena pregunta ¿cierto? ¿cuántos caballos puedo yo modificar su carácter y a cuántos caballos no les puedo modificar su carácter? entonces empezamos a ver que aquí lo que tenemos es el primero de los seis se llama el carácter ¿qué? nervioso ¿ya? este carácter es estos chinos si me van a sacar la paciencia hoy emotivo no me pasa por si es que es comprando chinos es emotivo es inactivo y primario ¿ya? carácter nervioso el ser nervioso te hace emotivo ¿por qué? porque cuando vos sos un cúmulo de nervios tenés que estar atento o sea porque todo te parece una amenaza entonces la emotividad tiene que estar a flor de piel ¿cierto? es como el que pase pero usted si es negativo usted si salimos esto qué malo si salimos qué adiós entonces esa emotividad hace ver las cosas del color o de la forma que no son entonces es nervioso fuera de eso es emotivo que es lo que estoy diciendo y de carácter primario entonces hacemos una una un análisis de un animal que tenga estas condiciones entonces primero ¿cuántos caballos hemos tenido que son nerviosos? ¿dónde se ve el nervio? a la hora de la encillada de la bañada de la montada del transporte empezamos a ver un caballo con un comportamiento nervioso fuera de eso ¿a dónde vemos la emotividad del mismo caballo en esta situación? entonces vemos esa emotividad en un caballo que en el momento que lo vamos a encillar un caballo que no está quieto ¿cierto? o sea es lo que yo le hablaba usted está encillando el caballo y el caballo baila se mueve o sea es en una actitud de alerta de ojo con esto ojo con aquello que se movió allí que se movió allá entonces no se está moviendo porque es que el caballo lo van a poner a bailar o porque es que ese caballo es demasiado durioso y eso está que se trabaja es que eso mejor dicho eso es una bala ¿cierto? no ese caballo lo que pasa es que su carácter nervioso lo lleva a que esta emotividad se manifieste ¿qué? en inseguridad o sea esta emotividad de nuestra arquitectura esto la palabra correcta es inseguridad ¿ya? ahora fuera de eso ¿en qué se ve la inactividad del carácter nervioso? ¿por qué digo yo que es inactivo? porque este caballo difícilmente es capaz de controlar todas estas no hacemos nada para mejorar la situación ¿ya? cuando eso sucede yo me quedo igual o sea no mejoro nada no hago nada por mejorar no hago nada por salir del atolladero o sea ahí me quedé ¿por qué? porque este carácter nervioso no me deja pensar como posiblemente yo puedo mejorar esta condición entonces me volví inactivo o sea como el que se hace un signo de interrogación y entonces ¿qué hacemos? ¿sí o no? y lo otro es ¿qué es? primario entonces al ser primario empezamos a tener un caballo que siempre está buscando ¿el qué? el huir el resistir el salir ¿ya? ¿por qué? porque no está preparado en su carácter para soportar presiones para poder soportar situaciones que generen en él rutinas de trabajo calma paz y tranquilidad entonces el carácter nervioso es un carácter muy difícil de tener de controlar es difícil de 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 sintonizar es difícil de de poner digámoslo como mira concentrate ve tranquilo ve no te va a pasar nada ve no te pongas a bailar que es que no hay necesidad de bailar ve no te hay caballos que usted los está rasqueteando y en el momento que usted los está rasqueteando están sudando yo creo que a muchos les ha pasado eso entonces uno uno dice pero y este caballo porque está así o sea será que está enfermo porque en el momento o sea yo no lo he ensillado y ya el caballo está bañado en sudor está juagado de todo lo que ha molestado de lo que se ha movido cierto entonces eso es que una característica de un carácter nervioso y de eso sí que hay y y ahora al final les voy a decir una cosa tan triste porque no les voy a decir ya bueno año a año a la charla pero el carácter este esto es muy jodido porque tristemente van a ver algo al final que es muy difícil de entender ahora tenemos uno estos chinos que se llama el carácter flemático flemático creo que en la vida han oído ustedes escuchar del carácter flemático no emotivo no emotivo y secundario mire que ya empezamos a ver diferencias con el carácter nervioso entonces no es el flemático no es emotivo esto de no ser emotivo saben que es regunda esto como decimos en mi tierra Antioquia Medellín Colombia se llama matame esos bandidos como quien dice sabes que hermano haga lo que quiera que a mi no me importa yo estoy relajado y usted me puede parar por encima para lo que le dé la gana y a mi no se me da nada o sea ojo con esto que los los que no son emotivos y los que no expresan cierto lo que nos dicen es pasividad esta actitud mire ya la vida me pudo hermano no 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 es que problema en el hogar problema no es que nada hay que dar ya comportamiento que secundario que es que gregario para donde va Vicente va la gente si usted camina yo camino si usted no camina yo tampoco fácil porque es que ese es mi ese es mi carácter o sea el de que yo soy como matame esos bandidos ¿por qué? porque es flemático es que el nombre lo dice y lo buscan en el diccionario ¿qué quiere decir la palabra flemático? ahí les dejo esa tarea difícil muchos caballos con este tipo de comportamiento muchos muchos caballos no son emotivos y son secundarios estamos en una raza que apenas está construyendo todavía no no la tenemos digamos la que conformada y nos faltan años para llegar a tener una raza conformada todavía ¿cierto? pero mire que todos estos rasgos que yo les estoy hablando sé que mucha gente no los conoce jaja esta es una belleza no vas que es grande qué belleza sentimental mire pues la combinación de esta belleza de este es qué chingos emotivo pero a la vez esta belleza es inactivo sentimental ojo con eso que hay caballos que hay una imagen yo no sé si ustedes la logran si la cámara la logra captar de lo que eran estos afiches del año setenta y cinco y ese era el logotipo de 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 en esa época y aquí hay una cosa muy muy curiosa con este logo porque la gente decía que ese caballo estaba llorando o sea que esa era la imagen que reflejaba esa imagen que era un caballo llorón ¿cierto? entonces eso es lo que yo les quiero decir cuando ustedes ven un caballo de carácter sentimental ¿cierto? porque ven un caballo que en su comportamiento es un caballo dulce ¿cierto? tranquilo dulce tranquilo sereno y que son caballos que hacen muy buena o sea para poner más de muy buena conexión ¿con quién? con el humano este animal de carácter sentimental ahora ese motivo ¿cierto? que ya hemos hablado de la emotividad o sea de lo que hace que el caballo no es que sea un bobo porque no es un bobo ¿cierto? el ser sentimental no significa que el caballo carezca de energía de ganas de fuerza de fortaleza sino que es su carácter es un carácter sentimental como muchos de nosotros los seres humanos que tenemos un carácter sentimental como yo como dice Leónel Álvarez ¿cómo era que dice? que él es lo que él es un tierno ¿cierto? así soy yo yo lo que soy es un tierno yo lo que soy es un tierno entonces al ser sentimental lógico tenés que ser emotivo ¿por qué? porque tenés que expresar ese sentimiento que tenés entonces sos emotivo porque si un caballo es sentimental o una persona sentimental pero no es emotivo eso no conjuga entonces ¿cómo vemos nosotros la emotividad dentro del sentimiento de un caballo? mire ¿cuántos montadores hay que cuando están trabajando a un caballo hacen tanta buena conexión con él por eso puse que hacen muy buena conexión que les gusta mucho estar montando ese caballo o estar trabajando ese caballo porque hay una respuesta muy positiva y hay una comunicación entre el caballo y el hombre ¿cierto? entonces eso hace que se dé algo que se denomina también equinoterapia o sea lo que tu caballo te está aportando a vos como en salud como en salud mental no en salud física y también lo puede hacer ser en salud mental pero fuera de eso este caballo es inactivo o sea mire que estas dos combinaciones son positivas el ser sentimental y el ser emotivo son situaciones que son positivas ¿cierto? pero encontramos que aquí hay un ser que tiene esas dos virtudes pero que tiene esta que es negativo que es que la inactividad o sea es inactivo entonces ¿qué pasa con esto? como es tan dulce como es tan tierno como decimos no es el líder digámoslo así no es el que dentro de una manada vaya a ejercer una función de liderazgo ¿por qué? porque no es dominante ojo con eso que ser inactivo no significa decir que es que yo no me mueva no ser inactivo significa dentro de la manada dentro de la manada que no es ¿qué? dominante no es dominante ¿ya? entonces si no es dominante tenemos dentro de la sociedad en los caballos tenemos tres renglones aquí están los beta aquí están los alfa y aquí están los oriones o sea los que mandan la parada así se clasifica una digamos una una sociedad de una manada entonces resulta que cuando yo hablo de inactivos que vamos a hablar mucho en este tema estos caballos yo no los puedo clasificar ¿son los líderes? no no son los líderes ¿cierto? son los alfa tampoco son los alfa porque el alfa siempre está peleando para llegar a dónde a dónde está el orión este caballo puede o esta yegua puede vivir toda una vida buscando este escalafón hay unos que lo van a conseguir otros que no pero eso no significa que este animal sea un animal que tenga una característica de que no no tiene la voluntad ni las ganas de ser un orión pero este caballo cuando es inactivo ¿es qué? es un beta porque él está bien donde está está conforme a él no le interesa escalar en la sociedad de la manada entonces ahí más o menos encontramos lo que ya vamos a definir como la manera de vivir dentro de una dentro de una manada que es lo que nosotros tenemos que hacer permanentemente porque es que el caballo vive en manada el caballo su comportamiento no es individual el caballo es colectivo es de manada ¿cierto? entonces ahí vamos viendo como se nos va volviendo el carácter algo entonces hablábamos del apasionado igual que el anterior hablamos del apasionado que es emotivo y es dentro del apasionado y es activo apasionado ¿cierto? y hay yeguas y caballos que son apasionadas y que usted lo saca y el caballo ¿cómo es el apasionado? el que siempre está erguido el que siempre está atento el que siempre las orejas adelante el ojo dilatado la pupila o sea todo como mostrándose la yegua también ese motivo ya expresa lo que él está sintiendo esa pasión esas ganas y ese deseo y es activo o sea que este está peleando en ese escalafón ¿para qué? para llegar a ser un orión o sea que este carácter cuando usted encuentra animales en esta situación en estas tres situaciones que son positivas ¿cierto? estamos hablando qué bueno uno tener un caballo así qué bacanerío uno tener un caballo que sea apasionado que sea emotivo y que sea activo ¿por qué? porque es que ese es un líder y esto hay que saberlo interpretar en la postura en la gallardía en la actitud en las ganas en el empeño y en el empuje entonces miremos que el carácter tiene mucho que ver con lo que es el desempeño aquí tenemos uno que es una belleza vea con el nombre ¿cómo le parece? si les dije que el anterior era el que quisiera tener resulta que esta belleza de apático mire no 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 emotivo y no activo o sea tiene las tres que no desearía ninguno el ser apático el ser no emotivo y el ser no activo ¿cierto? mire apático no me interesa no me preocupa hagan conmigo lo que quieran si quieren vuélvame al chichón que me da lo mismo así es entonces esto eso es donde terminan en el gancho del matadero que se los comen por cualquier cosa vamos a darle para no para no bueno ahí vimos los seis tipos de caracteres porque son ocho pero vamos a hablar de esos seis que son los que más o menos atañen a lo que es el cabacho entonces el ver el buen carácter se refleja en confianza moderación y perseverancia el mal carácter o fuerte son los dominantes individualistas los que no trabajan en grupo mire aquí hay algo que es seguramente Mauricio fuente de muchas preguntas y cuántas veces entonces este mal carácter cuando no trabajo en grupo uno sí o no que esa es una de las cosas que hacen que son fuertes son fuertes dominantes que esa es otra y vea esta belleza individualistas ¿cierto? no trabajan en grupo ¿cuántos caballos hay que usted salió a una cabalgata y usted no sabe cómo ubicar su caballo si adelante si atrás y en el medio si se va adelante llegó adelante y entonces se frenó si llegó al medio empezó a patear empezó a hacer una cantidad de cosas si se va atrás empezó a jalar ¿cierto? ¿por qué? porque es fuerte porque es dominante y ojo con lo que le estoy diciendo individualistas yo trabajo si estoy solo pero si estoy acompañado no me interesa trabajar con nadie al pie entonces empezamos a tener ¿qué? caballos retacadores ¿cierto? caballos corcoviadores caballos con una cantidad de condiciones negativas ¿cierto? ¿por qué? porque este carácter negativo hace que este animal tenga este rasgo de comportamiento ¿ya? y yo creo que son muchos los casos de caballos que caben dentro de este dentro de este pedacito sobre todo este que me parece el principal no trabajar en grupo ustedes han visto que por ejemplo yo tuve un caso de un caballo muy famoso aquí en Colombia que cuando me lo entregaron era un caballo que lo que hacía inicialmente era ir montarse sobre los otros morderlos patearlos bueno hacer una cantidad de cosas y yo lo que hice fue soltar una cantidad de animales en el picadero para que le estorbaran para que el caballo se adaptara nuevamente a tener caballos a su alrededor y poder controlar ese mal carácter que tenía y el no querer trabajar en grupo y era un caballo es un caballo super famoso que gracias a ese trabajo lo logré rehabilitar y hoy en día es un caballo que ya no tiene ese tipo de condición o patología entonces se pudo hacer algo por ese caballo entonces ahí viene el cómo cierto porque esa es la pregunta que es que va a hacer usted por un caballo para manejar el mal carácter entonces para manejar el mal carácter el primer paso es dar alivio en el trabajo o sea tener medida no es montarse en un caballo acabar con él sino que es un caballo que se sepa dosificar que sepa usted llevarlo de menos a más que cuando lo lleva excitado entonces pararlo darle un momento de calma de respiración y de tranquilidad cierto mire una de las cosas que más ayuda cuando un caballo a usted se le está saliendo de la ropa cuando usted ve que se está encartando con él es caminarlo o sea aflójelo a caminar suéltelo a caminar suéltelo a la rienda suéltelo a la presión y que el caballo camine y que el caballo empiece a regularse mire que estos son cositas que son muy sencillos porque estamos manejando la frecuencia cardíaca y respiratoria quien creyera que por ejemplo en un estado mental de estos y cuando usted termine eso lo mejor que usted podía hacer por el caballo es no meterlo a la pesebrera sino darle un recreo soltarlo o sea que el caballo tenga libertad puede ser en un picadero puede ser en un potrero puede ser en cualquier puede ser un espacio reducido pero que él se sienta cómodo y se sienta libre o sea que tenga un real descanso que él se pueda echar que él se pueda revolcar y que vuelva a ser caballo que es lo que necesitamos que vuelva a tener otra vez ahora como montador que necesito necesito ser creativo a la hora de buscar soluciones el carácter del caballo en su estado natural es de ser huidizo y asustadizo de todo aquello que no conoce esto es una especie que reduce el combate y por eso siempre huye existen tres tipos de caballos que definen su carácter que era lo que hablábamos ahora y entonces están los caballos de qué de sangre fría correcto caballos de sangre tibia y caballos de sangre caliente estas tres tipos de características en la raza de los caballos definen el comportamiento entonces vamos a dejar esto por hoy así y ya la otra semana terminamos para no alargarnos con mucho con este tema en el día de hoy vamos a dejar estos tres temas para porque fue una de las preguntas que hicieron inicialmente que como era entonces necesitamos definir correctamente qué es sangre fría qué es sangre tibia y qué es sangre caliente y cómo estos caballos trabajan de acuerdo a esa raza porque esto pertenece a razas cierto entonces ya ahí vamos a hablar de lo que sigue en el carácter en este tipo de animales que tienen esta condición así que si hay alguna pregunta Mauricio hay como para para darles ahí pues como por acá mandan saludos desde Cuba por acá desde Puerto Rico mucha gente desde México desde Cundinamarca y por acá dicen cuál es la diferencia entre el clémico y el apático lo que pasa es que la condición es de que hay uno que es activo y otro que es inactivo cierto entonces eso hace que se haya ahí como como una condición de que hay una diferencia entonces el uno quiere el apático no quiere el flemático tampoco es que quiera cierto pero hay uno que tiene la condición de que tiene al menos la voluntad de hacerlo que eso es lo que lo hace que sea activo y el otro es inactivo ¿por qué? porque el otro no tiene ni las ganas ni la voluntad ni el deseo bueno Pablo no para la gente que está conectada la próxima en el próximo envío vamos a dar unos regalos y la idea es que y que estén atentos porque este tema es muy interesante que estén pendientes porque vamos a hacer preguntas relacionadas con lo que se dijo en esta clase así que pendientes recuerden que si quieren adquirir alguno de los cursos con Pablo si es presencial ¿cómo lo pueden hacer Pablo? nosotros pues yo trabajo los cursos presenciales con la persona que esté con la intención de venir a hacerlo me contacta separamos el tiempo la duración es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde me contactan yo les doy ya como son las especificaciones de tiempo de lugar de hospedaje de alimentación y de costos ya eso lo hacemos de manera personalizada lo otro es que recuerden que caballo ecuestre está en 220 países del mundo que sus pedidos se demoran más o menos unos 20 días hábiles para ser despachados los envíos nacionales e internacionales son por cuenta del comprador de los productos necesitamos ese tiempo porque todos estos productos son artesanales entonces muchas veces ellos están haciendo también otros pedidos otros encargos pero somos muy serios a nadie le quedamos mal y recuerden que no solamente están adquiriendo un producto sino que pueden adquirir una asesoría conmigo ustedes ya saben caballoecuestre.com y seguirme en todas las redes sociales en instagram en facebook en youtube y en tiktok que es una plataforma muy exitosa también pablo saldarriaga vamos racional aquí en la colombia